La Armandad de Carola Nosotros fundamos la Armandad en el 2001 en Carola. Varios niños tenían un cautivo infantil de escayola y lo portaron sobre un palet. Y lo acompañaron por la calle con un tambor. Llegaron a una hamburguesería que estaba en Carola, que lo dirigía Enrique Campos Corcuera, antiguo hermano mayor de la Armandad, y él se ofreció a ayudar a esos niños a que la Armandad creciera. Un vecino de allí nos prestó una imagen, que era una virgen, para procesionarla los domingos. Y esperando a que llegara nuestra virgen del mayor dolor. Fuimos pidiendo presupuesto al escultor Israel Cornejo para nuestra imagen del coronado de Espina, que vino a nuestra casa Armandad en el 2010. A raíz de ahí ya compramos un trono para nuestras imágenes. Ya fuimos agrandando el trono de nuestra señora del mayor dolor. Compramos unas ánforas, estrenamos estandartes. Pues nosotros, obras sociales, hemos hecho varios. Por ejemplo, en Banco Sol, Cáritas, Asís, Las Libélulas, y también varios hermanos de la Armandad y hermanos de lo que es de la zona. Durante estos dos años que hemos tenido de pandemia, también hemos hecho aquí muchas recogidas de alimentos. Tenemos la persona que es la de obra de calidad, es Aurora, y hace un buen labor por lo que es la calidad de la Armandad. También el Grupo Joven, que llevamos muchos años con el Grupo Joven, pero este año ha sido cuando más ha evolucionado. Son un grupito de niños que han venido muy fuertes, creen mucho en la Armandad, tienen mucha fe, y ayudan mucho con el tema de albacería, de limpieza de seres, de merchandising, por ejemplo, están vendiendo trastardes, incienso, nazarenos, pulseras, recogiendo las cuotas de hermanos como donativos. Todo el que quiera venir puede seguir pagando sus donativos. Sí, las semanas antes de este año, pues, desde el corazón, como quien dice, muy humildes, porque es que nuestra hermandad es muy humilde. Somos como una piña, una familia, porque es verdad que somos una familia, y nos apoyamos unos a otros. ¿Que las semanas antes de este año va a ser un poco diferente? Sí, pero lo llevamos en el corazón, porque es que lo vivimos. Y siempre, siempre vamos a tener todos los hermanos presentes, los que han fallecido, todos. El traslado es el sábado antes del domingo de Ramos. Salimos desde aquí, de la Capilla San Juan, hacia Carola. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya una vez que llegamos a la carpa, nos acompaña el cautivo infantil con los niños y subimos a Carola, pasamos por todas sus calles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacemos un recorrido y luego bajamos otra vez a la carpa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...hasta llegar a la rotonda de la Inmaculada Concepción, que hay un punto muy bonito, donde se encuentran las dos imágenes juntas. ¡Gracias! 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 Y ya para terminar cerramos y tiramos hacia la Casa Armandad de nuestros hermanos de la Redención. Gracias a ello llevamos cuatro años cerrándonos allí que nos ha abierto sus puertas. Ya que no tenemos donde encerrarnos. Muchos movimientos. No se ven en este lado. No se ven en este lado. ¡Viva la virgen del mayor dolor! ¡Viva! ¡Viva la virgen del mayor dolor! ¡Viva la virgen del mayor dolor! ¡Viva! ¡Viva la virgen del mayor dolor! ¡Viva la virgen del mayor dolor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.